Y el tercer incidente magistrado o solicitud que le hacemos al tribunal es en virtud del artículo 309. 308, que es con relación a los medios de comunicación en el tribunal donde no le han hecho solicitud alguna para transmitir la información con relación a estos dos ciudadanos y que esto a su vez posee la discrecionalidad porque el juicio este hecho y los cuales solicitan en el tribunal que los medios de comunicación sean incluidos del salón de la audiencia. En cuanto a la participación de los medios de comunicación en el proceso, cuando la Constitución o el Código Procesal Penal establece claramente que las audiencias han de ser públicas y con la participación de todas las partes. ¿Y quién mejor para informar a la ciudad de la ciudad de si el tribunal ha llevado a cabo este proceso respetando los derechos fundamentales que tienen los imputados pero también los derechos fundamentales que tienen esta víctima de querellarse y que el tribunal le falta justicia conforme a lo que establece la norma? ¿Cuál es la afectación que tienen los querellantes con que esta audiencia sea pública para todas las partes envueltas en el proceso del mundo? ¿Cómo se? Medios de comunicación sostiene también el proyecto colega que el proceso es de la parte totalmente es rápido, falso. Esto es un proceso de orden público a interés del Estado y a interés de la comunidad porque la ley del medioambiente le otorga derecho a cualquier lesionado por un derecho, por una acción del medioambiente a perseguir en cualquier local que esté siempre que sea dentro del ámbito de la República. Se puede violar su señoría en Higüey, en Higüey y un interesado en Montecrípio puede perseguirlo en virtud precisamente de esa situación. Por algo más, señoría los procesos son orales, públicos y contradictorios por lo tanto es un derecho que tienen las partes de la publicidad. Algo más, señoría la comunidad está interesada no solamente porque yo estoy como ferellante es que hay una razón social sin fines de lucro como ferellante que se le lloraría su derecho por algo más, señoría el derecho a la información pública que tiene las partes o es que ordena a mi directo colega que inclusive es muy sable que existe lo que se llamaría el derecho a la información pública todos esos derechos le están siendo violados, señoría a la parte que persigue porque él caprichosamente no quiere que los medios estén aquí quizás porque alguno le haya hecho una opinión adversa. Ahora, ha presentado nuestro directo colega un fundamento de derecho para que los medios estén aquí yo no escuché ninguno yo simplemente escuché que él se pone a hacer los medios ahora nosotros hemos contestado con derecho no con capricho de la parte porque no es verdad que la fiscalía y el señor otro, mi amigo Pedro tiene la razón alegar y probar a la vez sencillo, juzgadora que son más sabias que nosotros por ser más inteligentes óigase bien con relación a los medios de comunicación de la parte saquemos a los dos de aquí del proceso a veces en juicio excluyámoslos a ellos de aquí del proceso a veces terminemos juicio fiscalía a veces tendremos juicio no sin imputado no hay pero dice el derecho de intimidad hasta que esas juzgadoras no den una sentencia rompiendo el estado de inocencia de esos dos ciudadanos no es posible que la opinión pública los anice con medios de comunicación que lo tenemos ahí que han dicho y han dicho lo que le ha venido en gana es un país enamorado de todos los ciudadanos tienen un respeto y que van a hacer ellos si en el tribunal en un momento o en otro tienen el beneficio de la solución que harían en el medio de comunicación a tener que pasar ya no en el proceso de demanda no sencillo excluirlo del tribunal que pueden hacer ellos simplemente juzgador toma la note como no se le puede limitar el acceso al tribunal siempre toma la note pero esa firme que hay en esa cámara el rostro del derecho que no me llame por encima de la fiscalía por encima del querellante es un terreno que ellos tienen que sus rostros salir de esa cámara se ratifica doctor con el tiempo es la descripción de los medios de comunicación el acceso a los medios de comunicación de manera clear y expresa la norma prevista en cuáles casos pueden describir la publicidad lo que más está que estas tres juzgadoras les recuerden a los togados que el tema de la publicidad es uno de los pilares del proceso penal el debido proceso de ley está sustentado entre otros municipios que es la publicidad y esa publicidad es como el fin de que tanto los procesados los negociados como las resultas víctimas como la sociedad de manera general puedan tener un control de las actuaciones oficiales y así legitimar lo que esas tres magistradas puedan hacer y que de manera excepcional y por decisión o resolución motivada en casos muy excepcionales se puede restringir la publicidad cuando la autoridad privacidad de los involucrados de los procesados de las víctimas puedan salir afectados por la privacidad o intimidad de los mismos o para salvaguardar un secreto público que la ley de manera excepcional prevé o un secreto comercial intelectual o industrial cuya revelación pueda dar al traste con una salud de manera muy pero muy limitada y mientras se mantenga esas circunstancias que se puedan restringir la publicidad en este caso son las reglas que se aplican para tributar los medios de comunicación en este caso no estamos juntos en este caso no estamos juntos ante ninguno de esos dos psicólogos que se han liberado con lo que directamente se vienen y proceden de manera parcial se rechazan porque si bien como dije la publicidad es uno de los pilares del juicio el derecho que ellos no tienen a que su imagen no sea publicada también es un derecho y ellos nos dicen ¿qué es lo que está? los señores no dicen que no quieren que su cara usted la pueda captar en sus cámaras usted puede grabar todo lo que usted quiere el salón a la jueza cual que está y a los abogados de la defensa porque ellos no han dicho que no pero a los dos imputados su cara por favor no se la acabe bien establecido esto las postres promovidas por los accidentes se van a recorrar para que se quede la respuesta de lo principal y se ordena la continuación de la presencia de ellos el salón Gracias.